Bueno, pues muchas gracias por sus divertidas referencias, porque así le damos un poco de salsa a esto, que es para lo único que sirve la moción que ustedes han presentado, porque que usted no venga aquí a hablar de 1512 y 1542, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo no soy comunista, pero para mí es un honor que usted me llame comunista, porque yo soy hijo de comunistas, ¿sabe? Y he visto como mi padre tuvo que salir siete años de su país para salvar su vida, y he visto como mi madre, comunista, y de la hermandad obrera de acción católica, fíjese, porque yo no sé usted, pero yo soy una persona que me gusta mirarme en los santos evangelios, y me identifico, y me identifico con la teología de la liberación y con aquel arzobispo brasileño, ahora que hablamos de las Américas, llamado Hélder Cámara, que decía que si da de comer a un pobre, le llaman santo, pero si pregunta por qué es pobre, le llaman comunista. A mí me da igual que usted me llame comunista, yo voy a seguir preguntando por qué los pobres son pobres. Mire, de debates de historia, a mí me encanta la historia, me encanta. Lo que pasa es que considero esta moción tan inútil políticamente como a su grupo para los intereses de nuestra ciudad y de nuestro país. Considero que ustedes, ya se lo he dicho antes y se lo repito, no tengo ningún problema, considero que su lugar está en el basurero de la historia de España, porque lo único que han causado ha sido calamidad cada vez que han conseguido escaparse de ahí. Ustedes a mí no me van a dar ninguna lección de quién es más español ni menos español. Yo sus competis me dan completamente igual, así como si les gustan mis chistes o no les gustan mis chistes. Yo sobre la comunidad humana, que tenemos la suerte de formar con 500 millones de personas de las Américas, que por cierto yo no sé si usted ha viajado en América. Yo sí, yo sí. He estado en varios países, como Cuba, me lo pasé magníficamente bien. He estado en otros, como la República de Ecuador, y he estado en otros, de otro signo ideológico político. Y tengo que decirle que en todos, independientemente de sus gobiernos, respecto a España, lo que me encontré fue amor, amor popular, amor de los pueblos de América. Yo no he conocido a nadie y he tenido la suerte, por mi profesión, de visitar varios de esos países. Yo no he conocido a nadie en América que odia a España, ni que odia a los españoles. Y en cambio he conocido a un montón de gente que me hablaba de la madre patria, de la madre patria española. Gente con la que me lo he pasado muy bien y he bailado un montón en Cuba, en aquel terrible depósito de comunismo. Así que, mire, yo voy a terminar mi intervención reivindicando lo importante, porque ustedes intentan utilizar el patriotismo como un arma de agresión. Y a mí, desde luego, pues no me van a... Ustedes no ofende quien puede, quien quiere, sino quien puede. Y por último voy a terminar esta intervención leyendo un tuit que ha puesto hoy el padre, el papa Francisco, con quien me identifico mucho, franciscano, como usted sabe, que dice La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón que son lindas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, que lleva a la indiferencia hacia los otros. Si quiere usted profundizar en su obra, le recomiendo el laudatio, aprenderá mucho.